Hola amigos, de nuevo aquí con ustedes, un día más, un día triste, mientras que el lunes decíamos que era un día de alegría, un día de éxito, un día donde los españoles se habían reunido los patriotas y habían demostrado su potencia, su poder, habían demostrado su amor a España. Hoy que podía ser un día también pues alegre, sobre todo para aquellos que se consideren monárquicos o que crean este tipo de monarquía, pues se ha convertido, ha habido dos situaciones que se han convertido en un día dantesco, un día para no recordar. Bueno, antes que nada recordarles siempre lo mismo. Es importante que se suscriban al canal, es importante tener un canal fuerte. Si no están suscritos al canal, si no somos muchos, si no compartimos, si nuestra idea no la llevamos a un montón de gente que está con la moral por los suelos, pues poco podemos hacer. Y es una forma de construir, no por importancia, como está ocurriendo en algún youtuber, que quizás no sean mala gente, son buena gente y que defienden y quieren a España, pero que los sobrepasa su protagonismo. Hay algunos youtubers que están inclusive enfadados por no ser protagonistas dentro de Vox, por no haber sido convocados para el vídeo promocional. Entonces, esas idioteses son productos también de la edad, son productos también de gente joven y de gente que de repente se ve reconocida, pero van más allá. Entonces, en serio, la humildad. La humildad es importante. Cada uno debemos poner nuestro granito de arena. No ser protagonistas. O sea, la gente que estamos aquí hablando y conversando con ustedes, inclusive transmitiendo la idea de ustedes, no debemos convertirnos en los protagonistas, ¿no? A mí a veces lo digo, no me gusta ni el nombre del programa, Pepe López Analiza, porque parece que es una pedantería, ¿no? Pero, bueno, se hizo en su momento y después ya me fastidiaba cambiarle el nombre del canal. Pero que no debemos ser los protagonistas, que los protagonistas deben ser aquellos que tienen capacidad para cambiar España y son nuestros políticos, son los Santiago de Abascal, ¿no? Son esta gente que son los que tenemos que darle el protagonismo y tenemos que ser sobre todo fieles y no por enfado, por cabreo, porque no me llaman para hacer el vídeo promocional o no me dan el protagonismo que le dieron a otro, pues entonces ahora les voy a mandar una señal criticándolos. No, eso en serio. Eso se darán cuenta con el tiempo que es una equivocación. Pero decía que era un día terrible por dos cuestiones. Una, porque un partido que yo siempre lo he considerado un partido de delincuentes, ¿no? Porque desde su creación lo ha sido así. Ahora ha dado el testimonio puro de que son unos delincuentes, delincuentes, ¿no? Se han ido a Waterloo a tratar con un delincuente. Yo no sé, yo lo digo en serio, ¿no? Me imagino que vos tendrás aletrados más que cualificados para hacer una valoración, ¿no? Yo no sé si un partido que está dado de alta en España, que tiene representación parlamentaria y se va públicamente a humillarse, ¿no? A besar en los pies y a tratar a un delincuente de presidente, como ha hecho Santos Cerda, está cometiendo un delito, ¿no? O sea, reunirse con un delincuente públicamente, ¿no? Y encima, es que cuando se... Al final, al final de todo, 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 detrás de todo esto, hay simplemente lo que llamamos la subsistencia, no hay otra cosa. Muchas veces uno dice, no, es que son gente mala, gente ruina, no, no, son inútiles, son lerdos, que no saben cómo poder vivir si no es por medio de la política. Al fin y al cabo, son unos lerdos, que si están fuera de la política, pues no tienen para vivir, o sea, no los va a emplear nadie. Son gente sin personalidad, son simples ganado, es un ganado, ¿no? Entonces, estos lerdos, ¿no? Que se van y se humillan. Yo no sé si ellos tienen el concepto tampoco de humillación, ¿no? A lo mejor son como su jefe, ¿no? Que no son empáticos, por lo tanto, ni sienten empatía por nadie, ni sienten odio, ni sienten... Odio sí, porque el psicópata es un despedidor de odio, ¿no? Pero que no sienten cariño por nadie, a lo mejor tampoco se sienten humillados, ¿no? Y vemos cómo el santo cerda este se fue a Waterloo ante el delincuente y ante un cuadro gigante para humillarlo, que es el cuadro del llamado referendo, de la República de Ocho Segundos, con una urna encima, sin un cuadro que se hizo una exposición y el Parlamento Europeo lo mandó a quitar y la mofeta lo puso en su despacho, el delincuente. Por eso, cuando a mí me hablan de Europa y me hablan... ¿Cómo me pueden hablar de Europa? ¿Cómo un delincuente que dio un golpe de Estado en España, o que lo intentó dar un golpe de Estado en España, puede estar amparado por un Parlamento Europeo, puede tener un despacho en el Parlamento Europeo, puede tener un sueldo en el Parlamento Europeo y puede tener en su despacho un cuadro dando testimonio del golpe de Estado? ¿Cómo? Entonces, cuando me hablan de Europa y me hablan de la salvación de Europa, o no nos preocupemos porque Europa va a intervenir. No, 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 no. Por eso yo creo que es falso siempre eso, el sentimiento ese que habla de que nos sentimos europeos. Yo no me he sentido europeo en mi vida. Me he sentido europeo en mi vida con esa mafia del Qatar gay. Yo puedo sentirme parte de una gente que recibió dinero de Qatar para blanquear su país, y ese país, a su vez, es el que subvenciona a jamás a un grupo terrorista. ¿Cómo me voy a sentir yo? ¿Qué me une a esa gente a mí? ¿Qué afinidad puedo tener yo con todo eso en el Parlamento que blanquearon a un país como es Qatar, donde se mata a los homosexuales y donde a las mujeres, si las consideran infieles, las matan a pedradas? ¿Dónde voy yo a tener esa afinidad, ese sentimiento de europeo? Si Europa defendiera nuestra costumbre, nuestra civilización, nuestra forma de vida, pero que también es diferente, la de un finlandés, la de un noruego, la de un sueco, con la de un español, un italiano, un francés, ¿no? Por eso aquella gente que tiene esperanza en Europa, que la pierde. Europa es más corrupta que España todavía, ¿no? Y es más corrupta que España porque imagínense ustedes que con el poder que se ha arrogado, ¿no? Un psicópata, o sea, a nosotros nos gobierna un psicópata. O sea, con un poder inmenso, con un poder de poder convertir a delincuentes, huidos de la justicia, en gobernantes de una nación que odia. O sea, el psicópata, que ahora va a perdonar 74 mil millones de euros que nos deben los catalanes, y véase catalanes como los independentistas, estos que han botado el dinero en embajadas, que han botado el dinero, han despilfarrado el dinero, sabrá Dios en qué cosa también, ¿no? 74 mil millones que han cogido de nuestra hucha, de la hucha común. Se los va a condonar, se los va a perdonar. Fíjate el poder que se ha arrogado el psicópata. El psicópata crea una amnistía donde no cabe en la Constitución, y la crea. Y todo eso, nosotros viéndolo de nuestros sillones, en nuestras casas, soportando y aguatando. Por eso decía que han sido dos situaciones espantosas. Esa, por un lado, y después ese grupo que no tiene otro calificativo, sino de lerdos, de patanes, de vagos malorientes, ¿no? Que no han estado hoy en el juramento de la Constitución de la princesa, ¿no? Es verdad que no se les extraña. Es verdad que a estos lerdos patanes malolientes no se les extraña. Pero es que esos lerdos patanes malolientes son los que deciden el futuro de mis hijas, de mis nietos, de los de ustedes. Sí, sí, es que son un 15% entre los del PNV, los de Esquerra, los de Juntos, los de Bildu, son un 15%, nada más, son un 15% que deciden el futuro. O sea, estos patanes lerdos deciden el futuro de tus hijos, de tus nietos. El tuyo mismo lo deciden ellos. Lo deciden ellos porque un psicópata ha querido que sea así. Porque un partido de cobardes como es el Partido Popular no haya querido ilegalizarlo como propuso Vox. cuando hubo la oportunidad de ilegalizarlo. ¿Cómo yo voy a tener legal a un partido que sus estatutos tenga, que quiere independizarse del resto de España, que no se consideran españoles, que no se consideran españoles y que su único fin es romper con España? ¿Cómo yo voy a legalizar un partido que me dice que no jura la Constitución, que cuando sus diputados van allí, antes pues se permitió inclusive por imperativo legal y tal, jura la Constitución. No, ahora no. Ahora no juran la Constitución. Ahora dicen por la República y tal. Todos los disparates que dicen porque este psicópata se los ha permitido. Este psicópata y este partido de cobardes del Partido Popular se los ha permitido. Por eso yo insisto tanto, ¿no? Que la culpa de esto no la ha tenido la izquierda porque sabíamos cómo se comportaba, porque se han comportado históricamente así. La culpa la ha tenido esta derecha cobarde, ¿no? Este Partido Popular que ha sido un partido de cobardes, ¿no? Pues ha sido un día, decía, terrible para los españoles, ¿no? Porque, fíjate a cabo, ese acto de humillación que intentaron hacer estos vagos, lerdos, malorientes, es un acto de humillación al jefe del Estado. Claro, a ti te puede gustar más los borbones, ¿no? A mí particularmente es que no me gustan. ¿Qué quieres que les diga? Un libro es su historia. No me ha aportado nada nunca a España. Nada. Nada. Pero no dejo reconocer que es el jefe del Estado. Y como jefe del Estado español, y yo, que me considero español, me duele que unos vagos malorientes humillen al jefe del Estado porque me representa. Sin gustarme, me representa. Y todo producto de un psicópata que se ha rogado un poder brutal. Miren, ayer se repartieron en España las patanas estas que están de ministra, estas analfabetas, 100 millones de euros en chiringuito. Vox hizo una protesta. Yo lo de pasar el vídeo pequeñito de Garriga, del secretario general. Miren la propuesta que hace Vox y verán ustedes dentro de unos días lo que va a votar el PP. Les dejo con la propuesta que no tarda, que es cortísima. Desde todos los parlamentos regionales, también desde los ayuntamientos y como no podía ser de otra manera, también desde esos gobiernos en los que estamos, en los que vamos a exigir que no se destine ni un recurso de los españoles a financiar cualquier organización o cualquier ONG en primer lugar que no condene al terrorismo de jamás o que por otro lado colabore abiertamente con todas esas mafias de la inmigración ilegal. Estamos en un momento excepcional donde estamos sufriendo una invasión migratoria como ha destacado nuestro presidente nacional y no podemos tolerar que se destine ni un recurso público de los españoles si no es para garantizar que las familias españoles llegan a final de mes, para garantizar la seguridad de las familias españolas y para garantizar por supuesto el sistema del bienestar que merecen disfrutar todas y cada una de las familias de España. Vieron la propuesta ¿no? Sensata aquellas ONG aquellas asociaciones aquellas fundaciones que no condenen el terrorismo que no condenen el terrorismo de jamás paralizarle todo tipo de subvención porque son activistas de jamás o sea es una propuesta llena de sentido común que ni siquiera tenía que haberse hecho sino que hubiera sido de oficio por el mismo parlamento por el mismo ministerio es decir a estas asociaciones que apoyan grupos terroristas no se le puede dar subvenciones bueno dentro de unos días les voy a contar a ustedes lo que va a votar el PP ya verán ustedes que el PP vota en contra de la propuesta de quitar esas subvenciones el PP se está preocupando de de nuevo seis causas judiciales relacionadas con los seres han sido archivadas por un error nuevo judicial no sé cuántas van ya si van treinta o cuarenta errores judiciales supuestos errores entre que han algunas han prescrito por el tiempo y otra es que errores judiciales y queda ahí un error judicial nadie tiene responsabilidad del error judicial porque si el error judicial tuviese responsabilidad si es de quien fue del secretario juzgado del juez del fiscal el error judicial tuviese un responsabil no habría errores judiciales no habrían no habrían no habrían treinta de la misma causa de los eres de los ladrones que se llamaron mil millones de euros y lo que queda por sacar se mamaron en cuarenta años de una dictadura socialista en andalucía pero de nuevo seis causas seis causas el pepe ha dicho algo lo ha denunciado vos el pepe ha dicho algo que va a decir no me pise la manguera que yo no te la piso a ti no eso sí el marlasca que ganas un día poder contar quién es este tipo el marlasca estudia acciones judiciales mientras que los eres quedan el dinero que le robaron a los españoles para todos sabemos para qué queda ahí perscrito queda ahí archivado porque hubo errores judiciales marlasca estudia acciones judiciales contra juzil contra el sindicato de la guardia civil por criticar la amnistía un sindicato una asociación perdón de la guardia civil critica la amnistía porque no es constitucional o sea quién es mejor que los guardia civil de criticar la amnistía diciendo oye está incumpliendo la ley pues marlasca marlasca nunca le viene a marlasca con K de Kilo marlasca marlasca estudia acciones judiciales para empaquetar a a la a los miembros de de juzil ¿no? coño qué buenos son los alcaldes socialistas para hacer él un corazón abierto sobrado creo que se llama el pueblo el alcalde de sobrado qué buenos son para decir que vienen huyendo estos pobres emigrantes del hambre y de las guerras y todo el rollo y la derecha fascista de voz criticada al alcalde de sobrado le mandaron 10 emigrantes y está que se sube por las paredes que no los quiere en su pueblo no ah que nos los mamemos los canarios o otro sitio de la península pero tú no tú no ah no tú no porque tú eres socialista tú tienes supremacista tú eres tú tienes una supremacía moral entonces tú no necesitas ningún emigrante allí ¿no? la es que es que ¿por qué hago las paradas? porque tengo que saber cómo enfoco el tema para que no me censuren ¿no? ¿saben que la Guardia Civil ha sacado un informe que una de las niñas que estaba bajo la tutela de Armengol la presidenta de la presidenta de esta que va vestida como las muñecas esas antiguas ¿no? claro porque ella no está para llevar esos trajitos y así ustedes saben lo que me refiero ¿no? la mujer no está para llevar esos trajitos ni tiene edad para llevar esos trajitos ¿no? como las muñecas antiguas esas así ¿no? que van intentando hacer como media minifalda ¿no? un traje ancho ¿no? un traje ancho no un toldo de circo casi es ¿no? pues cuando estaba ella de presidenta de la comunidad una de las niñas bajo su tutela ¿eh? niñas retiradas de sus padres y tuteladas por por la comunidad fue prostituida desde los 12 años labores civiles no pasa nada no pasa nada porque son los socialistas los que lo hacen no pasa nada ¿no? y eso tenemos que aguantarlo tenemos que soportarlo porque ellos son especiales y ellos tienen una supremacía moral ¿se imaginan ustedes una comunidad gobernada por Vox y que unas niñas tuteladas de 12 años se les dedicaran a hacer prostitución y la responsabilidad sería de Vox ¿se imaginan si no hubiesen fusilamientos en plazas públicas? te estoy seguro digo de forma no real para que no piense que estoy hablando de cosas raras los amigos del canal sino bueno quedarían toda la prensa en portada todo esto sale en dos o tres periódicos digitales en pequeñitos informe nuevo de labores civil Armengol siendo presidenta de la comunidad pues increíble las niñas de 12 años ejercían la prostitución bajo la tutela de la comunidad es de loco pues nada amigos no los entretengo más y los dejo hasta mañana si Dios quiere